mi gente bella mire como la lety no se ha sentido bien usted sabe ya cuando va para viejo ay que rico miren vamos a hacer una rica sopa de jamón mire aquí vamos a echar el jamón y lo vamos a poner a sofreír un poquito miren yo voy a usar este jamón vamos a ponerlo a sofreír y cuando esté sofrito ahorita ustedes van a ver que le vamos a echar y ahora le vamos a echar como media cebolla y vamos a sofreír un poquito o sea le vamos a echar la cebolla y vamos a echarle de una vez los ingredientes miren le voy a echar una sopita aunque ustedes digan que hay que sopita la sopita con pollo es buena le vamos a echar un poquito de pimienta le vamos a echar un poquito de ajo molido vamos a subir el fuego de vuelta un poquito de ajo molido le vamos a echar un poquito de de paprika y le vamos a echar un poquito nada más de culantre anchota no el sobrecito entero sino nada más un poquito vamos a remover todo eso y después miren vamos a zumbarle el agua esperar que eso hierva y miren después que está hirviendo le vamos a echar papa picadita miren papa picadita le vamos a echar auyama picadita el cilantro zanahoria y el y los fideos todo junto ahí miren esta es una sopa de jamón al estilo Leti la prueban a ver si está buena de sal o como ustedes quieran pero esta sopa miren se las recomiendo eso revive muerto de jamón y y y y